Por las cámaras del compa Paco y en el audio, compa Ergar, el correo de Miguel Félix, caballero de Cosalá, márquenle compa Brian. Salido a Turcos, a la Sinaloa, paso por el rastro y también a Palma, sigo el camino a Chuchupira y se aproxima, y adelantito mi ranchito se devisa, el palo verde ranchito llamentado, en varios corridos también el de mis hermanos, te extraño mucho Aurelio, hermano, y de mis padres si era muy anhelado, el tiempo ha pasado, me vine pa'l norte, junto a mis hermanos saltan las ilusiones, pero no imaginaba cual fuera el destino, si adelantó mi padre tan querido. Allá en la campesina besito de vez en cuando, tengo recuerdos que llevo bien grabado, un hombre reservado de muy pocas palabras, y al amigo extiendo yo mi mano, hombre especial y muy acomedido, me gusta brindar lo que pueda un amigo, y a mi familia ellos son mis motivos, para yo seguir fuerte en ese camino. Ya me despido, Miguel Chilin, mi nombre, agradecido con Dios por mis dos varones, sin olvidar a mi hija consentida, a mi esposa por una gran familia.